... ...un proyecto fundamental que es el hospital subsonal que le habíamos hablado con el gobernador, algo revolucionario en la región que sale del molde que veníamos teniendo habitualmente como una zona sanitaria que dependíamos de Mar del Plata y después la entrega de estas viviendas que son históricas 38 años o más los geserinos esperando la entrega de estas viviendas es una realidad, centro de salud, circunvalación, cancha de hockey centros comunitarios, nadie hizo tanto en la historia de Villa Gesell como Axel Kicillof un trabajo en tiempo récord, un trabajo muy importante para una obra de una envergadura histórica nosotros como lo hicimos, como ya mostramos que era verdad que estas viviendas están entregadas estamos comprometiéndonos a ir por lo que queda adelante todo lo que todavía no se pudo culminar hay mucha obra en materia de salud, en materia de educación en materia vial, en materia de vivienda hay mucha, mucha, mucha obra y tiene que ver siempre con lo mismo con seguir ampliando derechos, con un Estado presente y lo que hay que mostrar es que se continúa con el mismo ritmo con el que vamos otorgando con el que vamos firmando contrato bueno, vamos planificando para adelante estas viviendas para nosotros, para Axel es dignificar la vida la posibilidad de tener la casa propia es a lo que anhelamos todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires es impresionante la cantidad de inversión no se han visto tantas obras nunca en la historia de la provincia como en esta etapa en que ha gobernado nuestro querido Axel